Desde los Andes, de nuestra patria querida, bichos, cuna de los grandes músicos e intérpretes, como un flechazo directo a tu corazón, esto es, nuestra presión musical, en toda su magnitud, para todo el Perú, con la garantía del Laboratorio Musical, Estudios e Iberrécord Internacional, Juntos en la mano, con la actuación musical, sentimiento, duro, amor, amor, con más amor y pasión por la música, de Serbenda, Valterna, Valero, Martín, Martín Choquecagua, más unidos que nunca, seguimos conquistando tu corazón Perú, Si tú me quisieras, fíjale y como yo te quiero, si tú me amaras, fíjale y como yo te amo, Ahorita estarías cantando conmigo, no te lo juro, no te lo juro, Si tú me quisieras, fíjale y como yo te quiero, si tú me amaras, fíjale y como yo te amo, Aquí está la llave de mi corazón, aquí está la llave de mi corazón, Si tú me quisieras como yo te quiero Aquí te entrego la llave de mi corazón Solita, linda Ahora sí, eso sí, ahora sí, eso sí, ahora sí, eso sí Ay, sal y huay negra, pídale, chutar y huay samba Ay, sal y huay negra, pídale, chutar y huay samba Hay nampas, conampas, guía, saíquiscan Da paisanita, la muerte mi vida Hay nampas, conampas, guía, saíquiscan Da soquenita, doña de mi vida Ay, sal y huay negra, pídale, chutar y huay samba Ay, sal y huay negra, pídale, chutar y huay samba Hay nampas, conampas, guía, saíquiscan Da paisanita, la muerte mi vida Hay nampas, conampas, guía, saíquiscan Da soquenita, doña de mi vida Gracias al soporte musical De los grandes maestros Conas Martínez David Zanabria Edgar Vega Palomino Hernán Aquino Y este pechino Tu cariño sin dominio Siempre en tu corazón Porque lo bueno Se hizo para compartir Y los grandes recuerdos Verdura para siempre Escucha y aprende De que la puerta abierta Para que no entradas ¿Dónde estás querido mío? ¿Por qué no regresas? De que la puerta abierta Para que regreses ¿Dónde estás querido mío? ¿Por qué no regresas? Yo te estaba esperando Hasta medianoche Al ver que ya no llegabas Me quedé dormido Yo te estaba esperando Hasta medianoche Al ver que ya no llegabas Me quedé llorando Y como lo baila Y como lo goza El increído Tiaguito Martínez Ahora es cuando Ahora es cuando Ingeniero Elías Martínez Y toda la familia Martínez Santiago Abraham Beto Uh Jajaj